Oh, mira las ciudades, oh, mira las tierras, mira toda la población que está aquí, habitada por gente muy alta, por gente muy grande. Y Josué y Cali tomaban a punta, si miraban ellos, ellos miraban la tierra donde fluía leche y miel, ellos miraban la tierra bendecida, ellos miraban la prosperidad de esa tierra, y ellos decían, Dios es fiel, porque Dios realmente lo que nos prometió es real. No es una mentira que Dios nos dijo que esta tierra iba a ser una tierra donde iba a fluir la leche y la miel. Y regresaron donde el pueblo, y había dos clases de informes, ¿verdad? Un informe de la mayoría y un informe de la minoría. El informe de la mayoría decía, oh Moisés, líder del pueblo de Israel, te queremos informar los siguientes dos puntos. La tierra donde nosotros nos has mandado a revisar, ciertamente es una tierra donde fluye la leche y donde fluye la miel, ciertamente es una tierra próspera, y ahí están los frutos de ella, pero, dos puntos seguidos, Moisés, queremos decirte lo siguiente, esa tierra es una tierra que se traga a sus habitantes, es una tierra que está habitada por gente muy alta, es una tierra donde simplemente, en resumen, en conclusión, entre comillas, y con negrita y con letras en mayúsculas, decía, es imposible, humanamente imposible, que nosotros podamos ir y tomar esa tierra. Pero, después que ellos hablaron, José y Calé dijeron, por favor, todavía no ha terminado el informe, estos dos grupos no estaban igual, porque ellos no estaban en el molde, ellos estaban rompiendo el molde, y no estaban dispuestos a hacer lo que la mayoría de ellos estaba reconociendo como imposible, sino que estos jóvenes tenían una visión distinta de las cosas. Los que se atreven a romper el molde, miran con ojos distintos que los demás, tienen una visión distinta de las circunstancias, lo ven con otros ojos, lo ven con los ojos espirituales, con los ojos de Dios, con ojos transformados por el poder de Dios. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Sabes lo que dijo Josué? Josué dijo, subamos, subamos hacia adelante, porque más nosotros podremos que ellos. Vamos y los comeremos como pan. Vamos y los comeremos como pan. ¿Sabes lo que dijo Josué? Josué dijo, esto es pan comido, Moisés. No tienen por qué asustarse, son grandulones, son gente, pero Dios ya no le ha entregado esa tierra, Dios ya no ha entregado esa tierra, ella es nuestra, y se es pan comido, Moisés. Y Galé dijo lo mismo, subamos, porque nosotros podemos con ellos, más podremos que ellos. ¿Y saben qué? La gran mayoría, los diez, decían, tenían una visión de langosta, decían, nosotros caminábamos como langostas y huíamos de la presencia de esos inmensos gigantes como langostas, como gusanos que se arrastran sobre la tierra. Tenían una visión de langosta, tenían una visión aterrastra y una visión muy corta. Aquellos que se atreven a romper el molde son aquellos que tienen una visión distinta de las cosas, que creen en lo posible que Dios puede hacer las cosas. ¿Amén? Chicos, vivimos en barrios realmente donde hay gigantes terribles. Vivimos en situaciones donde hay el enemigo levantado gigantes, y cuando a veces vamos a trabajar en ese lugar, algunos van a decir, ay, pero el pecado es demasiado aquí, el gigante de la droga, el gigante de las pandillas, el gigante de la delincuencia, y nosotros no vamos a poder porque somos muy pocos, apenas estamos, de repente, unos 20 jóvenes, apenas somos 12 jóvenes, ¿qué vamos a atrevernos a pelear contra ellos? Pero aquellos que se atreven a romper el molde, se atreven a mirar el gigante que está detrás de ellos, que es nuestro Señor Jesucristo, y se atreven a mirar las cosas de una manera distinta, y pueden animar al pueblo y decir, vamos, nosotros nos vamos a levantar, ¿qué son esos gigantes? Dios nos ha entregado a esta tierra, la Guairona es nuestra, nos pertenece, Juan Pablo es nuestro, San Juan de Luligancho es nuestro, solo aquellos que se atreven a romper el molde van a tener una visión distinta de las cosas, van a poder admirar a los gigantes en su verdadera magnitud. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuántos se atreven a romper el molde? ¿Cuántos se atreven a mirar a los gigantes en su verdadera dimensión? Aquellos que tienen a su lado al gigante de Judá, al gigante de Israel, a nuestro Señor Jesucristo, van a poder tener un enfoque distinto de las cosas.